¡Hola a todas las niñas y los niños que nos ven desde casa! Sabemos que ya quieren regresar a la escuela, pero por ahora lo mejor es permanecer en nuestros hogares para cuidar de nuestra salud. Así que muchas gracias por tomar estas medidas. ¡Y miren quién está aquí con nosotros! ¡Hola Itza! ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Nos da mucho gusto recibirte. ¡Ey! Esperen, esperen. Sabemos que ya quieren comenzar esta sesión, pero ¿qué les parece si antes de eso vamos con Ajo Listo para que nos recuerde la importancia de lavarnos bien las manos? ¡Adelante Ajo Listo! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! ¡Así los puedo ver todos los días! Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! ¡Moja tus manos! ¡Usa suficiente jabón! ¡Frota tus palmas una con la otra! Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. ¡Frota los dedos! Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué haces, Oja? Traigo mi alcancía y quiero saber cuánto dinero tengo porque, ¿qué creen? Que va a ser cumpleaños de mi mamá y quiero comprarle un regalo. ¡Qué emoción que va a ser el cumpleaños de tu mamá! No te preocupes. El día de hoy vamos a aprender a contar monedas de un peso y a resolver algunos problemas con ellas. ¡Ah, caray! ¿Cómo vamos a aprender eso? ¿Qué te parece si jugamos al restaurante para utilizar las monedas y así practiquemos a pagar con ellas? ¡Sí! ¡Es una gran idea! No hemos jugado al restaurante, ¿eh? ¡Me emociona mucho! ¡Hagámoslo! Antes de comenzar, tenemos que contar cuántas monedas tienes allá en casa. ¿Nos ayudan? ¡Sí! A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro... Así no, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ordenar. Es mejor si ordenamos los elementos y así es más fácil contarlos. Ya lo habíamos aprendido en otra sesión. Con razón así no podía. A ver, vamos en orden. Ajá. Mejor así. Y ahora, en casa, ayúdenos. Tenemos... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Siete, ocho, nueve, diez. Tengo diez monedas. Pero, ¿cuántos pesos tengo? Tus monedas son de un peso. Cada moneda vale un peso. Si tienes diez monedas, tienes diez pesos. ¡Ah! ¡Sí! Ahora que ya sabes cuánto tienes, vamos a jugar. Necesitamos que todas nuestras amigas y amigos en casa nos ayuden para que con el poder de un chasquido mágico, el foro se convierta en un restaurante. A la cuenta de tres, todas y todos chasqueamos los dedos. ¿Listas y listos? ¡Sí! A la una, a las dos y a las tres. ¡Oh! Bienvenida a nuestro restaurante, como en casa. Por favor. Ahí, en este asiento. ¡Qué lindo lugar! Está muy bonito. ¡Sí! Aquí tiene el menú. Para lo que quiera ordenar todo, está muy rico. A ver... ¡Mmm! ¡Como en casa! ¡Qué bonito nombre, oiga! A ver... Ahí está ya. Si elijo un plato de frijoles con arroz y la fruta, ¿cuánto tengo que pagar? Bien. ¿Me sostiene, por favor? Claro que sí. Vamos a ver, ayúdenos en casa. El plato de frijoles con arroz cuesta ocho pesos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pesos. Y el plato de fruta, ¿cuánto? Dos pesos. Dos pesos. Uno. Y dos. ¿Cuánto tengo que pagar en total? Ocho. Nueve. Y diez. ¡Diez pesos! ¡Sí me alcanza! Me lo trae, por favor. Muy bien, claro que sí. Voy a tomar su orden. Déjenme sacarlo. No, no, no. Espéreme, espéreme, espéreme. No, pero me quedaría sin tomar agua, ni leche, ni nada y me voy a atragantar. No, 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 olvídelo. ¿Para qué más me alcanzaría? ¿Puedes comprar una gelatina y un vaso con leche? Si pido eso, ¿cuánto tengo que pagar? Vamos a ver, ayúdenme. La gelatina cuesta tres pesos. Uno. Dos. Y tres pesos. Y el vaso con leche, seis pesos. Seis pesos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis pesos. ¿Cuánto pagaríamos en total? Tenemos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien, sí te alcanza. Pero, ¿cuánto te sobra? Me sobra un peso. Muy bien, entonces ya sabes qué vas a pedir, ¿verdad? No, aún no. Estoy contemplando mis opciones. Podría comprar una torta de jamón, un vaso con agua y galletas de amaranto. ¿Y cuánto tienes que pagar si compras todo eso? ¿Cuánto? 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 Veamos. ¿Me ayudan? La torta cuesta cinco pesos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco pesos. Y el vaso con agua, ¿cuánto cuesta? Tres pesos. Uno. Dos. Tres. Y las galletas de amaranto cuestan cuatro pesos, ¿verdad? Uno. Y dos. No te alcanza. Solo tienes dos pesos y las galletas de amaranto cuestan cuatro pesos. Ay, pero sí tengo dinero. Sí, sí tienes dinero. Pero lo que tienes no te alcanza. Observa. Vamos a ver. Tú tienes dos pesos y las galletas de amaranto cuestan cuatro pesos. Si tú tienes dos y cuestan cuatro, ¿en dónde hay más? ¿Ustedes ya saben? A ver, ayúdenme. Claro. En el cuatro hay más. Exacto. Y es lo que cuestan las galletas. Pero tú solo tienes dos. ¿Cuánto te falta? Me faltan dos pesos. Ay, no me alcanzaría para eso. Bueno, puedo pedir otra cosa, ¿verdad? Claro que sí. Lo que tú quieras. Aquí está. Entonces. Bien. Ya estoy lista para ordenar. Muy bien. ¿Qué va a ser? Voy a querer entonces las galletas de amaranto y un vaso con leche. Si me alcanza, porque las galletas de amaranto cuestan cuatro pesos. Vamos a ver. Y el vaso con leche cuesta seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuánto voy a pagar en total? Teníamos cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí me alcanza! Muy bien. En un momento traigo su orden. Gracias, señorita. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Galletas con leche! ¡Qué bueno que sí me alcanzó! ¿Es fresca? Claro que sí. Aquí. ¡Oh! ¡Qué rico! Su orden. Muchas gracias. Leche fresca. ¡Ay, qué rica galleta! Y galleta de amaranto. ¡Mmm! ¡Huele sabroso! Gracias, señorita. Que lo disfrute. ¡Ay! ¡Ah! Ya entendí cómo usar las monedas de un peso. Estoy lista para comprar un regalo para mi mamá. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda que tenemos que salir usando el cubrebocas. Vamos a ponerlo. Es verdad. Ya se me estaba olvidando. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡No! No olvides tu dinero. ¡Ay! Es verdad. A ver. Vamos a recordar cuánto dinero tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y mis diez pesos. Sí. Cubrebocas, dinero. Estamos listas. Ahorita regresamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gato va al mercado. Gato quiere comprar comida en el mercado. ¡Le ayudamos! Para comprar, Gato tiene una moneda de cinco pesos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco monedas de un peso. Gato tiene en total diez pesos. ¡Vamos al mercado! Las manzanas cuestan tres pesos. Si Gato tiene diez pesos y toma tres, le quedan siete pesos. Los frijoles cuestan dos pesos. Si Gato tiene siete pesos y toma dos, le quedan cinco pesos. Los huevos cuestan cinco pesos. Gato paga cinco pesos y se quedó sin dinero. Pero tiene mucha comida. ¡A comer, gatito! ¡Adiós, gatito! ¡Hola, Jessy! ¡Hola, Sohar! Ahora te vinimos a visitar a tu tienda de regalos. Muy bien. Venimos porque va a ser el cumpleaños de la mamá de Sohar. Has venido al mejor lugar. ¡Eh! ¡Lo sabía! Sí. Allá en casa, ¿qué les parece si nos ayudan para que elijamos un regalo para que Sohar le dé a su mamá? Recuerden que solo tiene diez pesos. Oigan, es que hay muchas opciones. A ver, déjenme ver. Sí, hay todo muy bonito. ¡Uy, qué lindo! Ya sé, ya sé. Quiero llevarme todos los peluches, todas las flores y varios regalos. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Tenemos que observar bien los precios para que alcance con los diez pesos. Recuerda lo que sucedió con la torta de jamón. ¡Ay! Es verdad, no me alcanzaba. Ok, a ver, voy a pensarlo bien. Lo que sí sé es que a mi mamá le gustan mucho los peluches. Quiero llevarme uno. Muy bien. ¿Cuál quieres? A ver... ¡Este de cuatro pesos! Muy bien. Aquí tienes. ¿Algo más? Oye, ¿qué son esas cajas tan bonitas? Son regalos sorpresas y cada caja tiene un objeto diferente. Están muy bonitos. ¡Oh, sí! ¡Quiero uno, quiero uno, por favor! A ver, a ver, Itza, ¿cuál será? Ay, me gustan todos, pero ¿qué te parece ese? Sí, tienes razón. Quiero este de tres pesos. Muy bien. Aquí tienes. ¿Es todo? Oye, ¿y si le llevas unas flores a tu mamá? Yo creo que le van a gustar. Es buena idea. Sí, sí le gustan mucho, pero... ¿me alcanza? Mira, vamos a imaginar que cada uno de nuestros dedos es un peso. ¿Cuánto cuesta el peluche? Cuesta cuatro pesos. Cuatro pesos. Entonces aquí son diez dedos. Bajo uno, dos, tres, cuatro. ¿Y la caja? La caja que damos tres pesos. Tres pesos. Uno, dos, tres. Sí, mira, quedan tres. Si tienes, sí te alcanza. Mira, hay flores de dos y tres pesos. A ver, vamos a verlas. Están muy bonitas. Están muy, muy bonitas, pero me gustan estas de dos pesos. Muy bien. Aquí tienes. ¿Cuánto tienes que pagar? Ayúdenme ahí en casa. Vamos a contar. El peluche cuesta cuatro pesos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. El regalo cuesta tres pesos. Contemos. Uno. Dos. Y tres pesos. Y las flores. Quedamos que cuestan... Dos pesos. Dos pesos. Uno. Y dos. En total, ¿cuánto tengo que pagar? Contemos. Teníamos cuatro, cinco, seis, siete. ¿No las oigo? Ocho. Nueve. Ahora sí, las sí los escuché. Muy bien. Nueve pesos. Muy bien. Pero, ¿cuánto te sobra? Sí, es cierto. Si tengo diez pesos y tengo que pagar nueve, me sobra... ¡Un peso! ¡Uy, qué bien! Te alcanzó para comprar muchos regalos, muchas cosas muy bonitas y hasta te sobró. Vamos a pagarle a Jessy. Muchas gracias. Gracias a ti. Vuelva pronto. Oye, ¿y me alcanza para algo más? ¿Tienes algo de un peso? Ah, sí. Mira, tengo estas tarjetas de felicitación de un peso. Yo creo que voy a comprar una con el peso que me sobra para escribirle algo a mi mamá. ¿Me ayudan a elegir? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Tiene flores o globos? Uy, estoy entre la de flores y globos. ¡Globos! Globos. A mi mamá le gustan los globos. Muy bien. ¡Uy, qué linda! Le voy a escribir algo muy bonito. Listo. Sería un peso. El peso que me sobra. Gracias. Ahora sí. Muy bien. ¿Trae en bolsa? Ah, sí. Traigo una para así no contaminar. Itza viene prevenida. Claro que sí. Si quieres, guardamos aquí. Ahí está el peluche. Gracias. Ay, le va a encantar a mi mamá. La tarjeta. Con mucho cuidado las flores para que no se mantienen. Si quieres, me la llevo en la mano. Ay, qué bonitas. Muchas gracias, Jessy. Jessy, gracias. Está muy bonito todo en tu tienda. Muchas gracias. Vuelvo pronto. Gracias a ti. Adiós. Ay, ya regresamos. Sí. Nos tardamos un poquito porque nos estábamos lavando las manos. Recuerden que hay que lavarse las manos constantemente. Ahora sí, con manos limpias. Nos quitamos el cubrebocas. Con mucho cuidado, sin tocarlo. Eso. Lo guardamos. Ay, Itza, muchísimas gracias por ayudarme a conocer el uso de las monedas de un peso, pero sobre todo por acompañarme a comprar los regalos para mi mamá. Espero que le gusten mucho. Yo creo que le van a encantar. Me gustó mucho que pudiéramos hacer estas actividades con nuestras amigas y amigos en casa. Sí, el día de hoy jugamos al restaurante resolviendo problemas para saber cuánto hay que pagar y si me alcanzaba o me sobraba el dinero. Y también con tus ahorros compraste muchas cosas lindas para tu mamá. Sí. Ahora hay que ahorrar un poco más para el siguiente cumpleaños. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Oigan, ¿hay alguien por ahí que tenga la fortuna de hablar una lengua indígena? Sí, tú, felicidades. ¿Por qué no aprovechas este momento para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? Ahora sí, hemos terminado con... ¿Cuánto es? Itza, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste. Un placer haber estado aquí con ustedes este día. A nosotros también nos encanta, sobre todo porque hemos descubierto juntas y juntos que el pensamiento matemático no solo es útil, sino que también puede ser muy divertido. Continuamos con lenguaje y comunicación, pero nos vemos muy pronto, ¿verdad? Sí. ¡Adiós! ¿No sienten que ya pasaron mucho tiempo en una misma posición? Ay, ¿verdad que sí? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos juntos la siguiente pausa activa? ¡Venga, vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. El 11 de diciembre no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar. Así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet www.sep.gov.mx Correo www.buson.escolar.arroba.nube.sep.gov.mx Facebook www.sep.mx Twitter www.sep.mx YouTube www.sep.mx Instagram www.sep.mx Telefonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-018720 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga www.sep.gov.mx A continuación, tenemos algo muy importante para ustedes. Vengan, acompáñenos. www.sep.mx 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!